Hola amigos yo soy Luigi Lombardi y el día de hoy me encuentro aquí en Chevrolet, California en el rancho del amigo José Jimón que nos permitió, muchísimas gracias a José Jimón y aquí desde este mágico lugar, desde la nieve, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me han apoyado desde el principio de mi carrera en este medio de la farándula muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que me han apoyado a lo largo de este año 2015 especialmente a todo el equipo de Domingo Familiar a Estrella Cervantes, a Vicky Contreras, a Jiménez Jimón que está detrás de la cámara muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a ustedes he aprendido muchísimo también un saludo para Vic García que por seguro va a ver este vídeo también quiero agradecer a mis papás, a toda mi familia, a todos mis amigos aquí en Facebook pues para todos ustedes un fuerte abrazo y ahora paso a desearles que todos ustedes reciban el año nuevo acompañado de todos sus seres queridos pero principalmente que venga cargado de mucha felicidad, amor, salud y prosperidad y ahora me despido de ustedes mandándoles un fuerte abrazo y que pasen ustedes un muy feliz año nuevo ¡Suscríbete! 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 Gracias.